en lo que es el Cusco. ¿Bajo qué modalidad debería ejecutar la Coyazullo? No, no hay problema que lo haga si quiere obra por impuesto, pero que haga participar al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos y a la Universidad. ¿Para qué? Para que se transparenten las cosas. Porque yo he tenido una mala experiencia en lo que es obra por impuesto y ustedes lo saben. En ese sentido se puede hacer, pero tiene que ser con obra integral. ¿Cómo ha planeado él hacer y cómo debía hacerse? No, el señor dijo que se va a hacer la obra de Coyazullo, que ya está por obra por impuestos. Yo me río, porque ¿sabe qué? Primero, que solucione el problema de Acomoco, que tiene ahí de la casa. Segundo, que solucione el problema de la universidad. Y tercero, que solucione el problema con la familia Macedo. Macedo es creo. Entonces, solucionando eso, recién puede presentar para hacer su proyecto de obra por impuesto. Total, es un saludo a la bandera y es una mecedora. Mientras no se solucione estos obstáculos, no se puede tocar esta niña. No, además los costos con los que ha plantado él están muy mal hechos. O sea, ¿sabe qué? Para presentar obra por impuesto tiene que ser otro tipo de proyecto, otro tipo de costos. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes ven lo que es seguridad ciudadana, es una desgracia. Yo no entiendo una cosa y se los digo. Hay un ex policía, un señor Daza. Yo no sé qué poder tiene este señor Daza. Está trabajando ahora en lo que es seguridad ciudadana de la provincial. Oiga ustedes, a este señor lo han dado de baja por medidas disciplinarias de la Policía Nacional. Entonces, pues una persona dado de baja no puede estar a cargo de lo que es seguridad ciudadana de lo que es la provincial. Por lo que estamos viendo esta gestión peor que la de Moscoso. Peor que la de Moscoso. Y otra cosa, no sé si ustedes se acuerdan. Hace creo ocho meses he puesto la primera piedra en la avenida Grau. Aquí va a ser la pavimentación. Y hasta ahora no inicia la obra. Eso es cuando se hace improvisación. Eso es cuando la gente agarra y elige alcaldes que no tienen la capacidad para poder... Duros calificativos en contra del alcalde provincial Víctor Boluarte por parte del exalcalde del distrito de Huanchac y que también pretende postular de repente para estas próximas elecciones hacia la alcaldía provincial. Le ha dicho que para lo que él está haciendo no se necesita un alcalde sino un administrador que es lo que vendría o estaría haciendo el doctor Víctor Boluarte. ¿Qué más ha manifestado? Ha dicho que su gestión es peor que del anterior alcalde, el señor Carlos Moscoso. Que también fue muy cuestionado durante el tiempo que ha estado en la alcaldía. Salió Moscoso, entra Víctor Boluarte. ¿Qué más ha manifestado? Él ha reconocido que Obras por Impuesto ha tenido una mala experiencia a raíz de todo lo concerniente a su distrito de Huanchac. Y bueno, ha dicho un montonal de cosas en contra del alcalde Víctor Boluarte. Ayer hemos conversado con el doctor Víctor Boluarte, alcalde provincial de Cusco. Y entre todas las preguntas, por ahí al final le lanzamos la pregunta acerca de lo que ha manifestado el exalcalde Willy Kuzmar, exalcalde del distrito de Huanchac, por cierto, para quedar bien claro. Él todavía no ha asumido algún cargo provincial. Entonces, ¿qué es lo que dijo el doctor Víctor Boluarte? Escuchemos. El señor Willy Kuzmar ha catalogado su gestión como de mala. Además ha dicho que la municipalidad necesita un gestor y no un administrador. ¿Qué le puede decir? Bueno, en realidad Willy no debe darse por ofendido. Cuando yo hablo de que antes había mucha rivalidad en cono, entre autoridades, no trabajaban juntas, no me refiero a Willy necesariamente para que él responda de esa manera. Yo tengo mucho aprecio por el señor Willy Kuzmar, lo conozco de hace tiempo. Y quizás sus expresiones sean motivo de una derrota electoral en la elección pasada. Saben que él compitió también para el alcalde del Cusco con nosotros y no tuvo la suerte de tener el mayor respaldo de la población. Y quizás eso haga que un poco algunas personas respiren por la herida. Pero yo creo que tenemos que tener un poco más de serenidad, más de certeza en las cosas que decimos. Porque, por ejemplo, ¿no? Colectores Zapi, que es una obra trascendente en el Cusco, se está haciendo por gestión. Esa no es plata de la municipalidad, es plata del Ministerio de Vivienda. San Andrés, Ayacucho, Belén. Bueno, esto de que se está demorando y se va a demorar todavía un poco el tema de Santo Domingo. Es gestión, no son recursos de la municipalidad. Incluso estos escudos azules están viendo que no se hacen con recursos, son gestiones que se hacen. Nuestra participación en la Organización de Ciudades Patrimonio Cultural del Mundo en el Consejo Directivo es relaciones, es participación, es una elección, no son recursos de la municipalidad. Entonces no se puede decir que no se haga gestión. ¿No estarán campañas ya? Sí, y solamente eso no se expresa solamente en nuestro amigo Willy, eventualmente en algunos otros candidatos, sino también en algunos regidores del Consejo Municipal. Porque de pronto algunos regidores que colaboraban ahora se han vuelto críticos, acervos, ¿no? y quieren eventualmente ganar algún espacio político en base a la crítica a una gestión. Pero yo creo que las gestiones se diferencian. Pueden haber algunas diferencias, algunas de las gestiones que merezcan muchas más críticas. La nuestra, definitivamente. La crítica nos ayuda a avanzar, pero la crítica constructiva. Pero cuando se utilizan argumentos solamente para posicionamientos, aportas de la campaña electoral que va a empezar, bueno, vemos que eso ya va a ser muy recurrente en estos últimos meses y sobre todo el próximo año cuando se avecinen las elecciones. Me cae muy bien lo que ha manifestado el alcalde Víctor Boluarte acerca de Willy Kuzma. Me cae bien, pero bueno, no supera la derrota electoral cuando ambos postularon a la alcaldía de Cusco. Además ha dicho de que él está respirando por la herida al no haber logrado ser alcalde provincial. También ha manifestado de que algunos regidores de su comuna que antes lo apoyaban muchísimo, eran así casi amigos, juntos, unimugre. Ahora lo critican demasiado al doctor Víctor Boluarte. Esto a raíz justamente de las elecciones que se están aproximando en torno a la alcaldía de diversas provincias y también departamentos del Perú.